Muy buenas tardes amigos de Mi Mundo Motor, nos encontramos transmitiendo en vivo desde nuestros talleres preparando todo para nuestra grabación del día de hoy con nuestro experto en mecánica Antonio. Antonio, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Vamos a ver por aquí rapidito Antonio, estamos en vivo. A todas las personas que nos están escuchando, muy buenas tardes y nos pueden enviar desde ya sus preguntas para de esta forma Antonio se las contente. ¿Cómo estás Antonio? Muy bien, muy bien. Aquí esperando que nuestros seguidores hagan preguntas con respecto a sus vehículos. Vente para acá, vamos a ponernos aquí. Aquí tenemos una mejor visión, una mejor visual. Antonio, la semana pasada dimos algunos pasos para ahorrar gasolina. Muchos de nuestros seguidores nos dejaron sus preguntas. Por lo menos tenemos aquí una de Jorge Vilches que nos dice Tengo un carro 2009 Mitsubishi Lancer y cuando lo manejo con 75 o 85 millas en 30 minutos me marca ese low down. ¿Qué puede estar pasándole ahí Antonio? Podría más que todo haber muy poco fluido en lo que es la transmisión. Habría que chequear con regularidad el flujo que hay de aceite en la transmisión. Eso es para empezar. Y obviamente darle un seguimiento a lo que es todo el vehículo en su diagnóstico. Ok, recuerden que ustedes pueden dejar sus preguntas a través de este Facebook Live y nosotros vamos a respondérsela de inmediato porque aquí está nuestro experto Antonio ya a pocos minutos de comenzar en lo que va a ser nuestra grabación del día de hoy. Otra de las preguntas que nos hicieron en nuestra pasada, en nuestro pasado video fue de que una camioneta está lenta para despegar. ¿Será el catalizador? Nos dice una de nuestras seguidoras. Sí, pudiera ser que sí. Acuérdense una cosa, de que el vehículo al despegar necesita un poco más de combustible y si el catalítico está tupido, ¿qué es lo que hace? Retiene lo que es el flujo de gases hacia el escape. Con eso, no deja que el vehículo tenga un buen despegue. Otra de las preguntas y que causó muchísima controversia en nuestro pasado video fue cuando tú decías del cambio de bujías, de seis meses o 60 millas. Acláranos un poco eso porque la gente se quedó con algunas dudas. Sí, lo que pasa es lo siguiente, que muchas personas lo malinterpretaron en el punto de que son 60 mil millas o seis meses a lo que llegue primero. Obviamente, hay muchas personas que manejan más de 100 millas diario y van acumulando millas. Entonces, en eso, como ya les expliqué, habría que cambiarle las bujías en ese periodo de tiempo a lo que llegue primero. O 60 mil millas o seis meses. Así es, y ustedes no se aparten porque nosotros ya dentro de pocos aquí nos llegan a llegar los saludos. Saludos desde Austin, Texas. ATX Juanito. Saludos a Juanito. A todas las personas que se están conectando en estos momentos. Muy buenas tardes y ya saben que pueden dejarnos sus preguntas, los temas que ustedes quieren que toquemos en nuestra sección de mecánica aquí en Mi Mundo Motor. Y recuerden que nosotros compartimos la misma pasión, el amor por los autos, el amor por la velocidad, el amor por los lowriders, por las trocas. Y ustedes son los protagonistas en nuestra comunidad. Nosotros nos despedimos en este live. Saludos desde Nueva York, nos dice Emerson Canales Chirino. Saludos a Emerson porque ya estamos preparando todo para lo que va a ser nuestra grabación del día de hoy. ¿Nos puedes adelantar un poquito que vamos a estar grabando el día de hoy que la gente lo va a poder ver el lunes? Sí, claro que sí. Vamos a preparar algo con relación a lo que es el anticongelante. Muchas personas no le prestan atención, pero sí hay que reemplazarlo. Y por ahí me contaron que vamos a hablar acerca de algunos trucos que en casos extremos hay que nos quedemos. En muchos casos extremos. Bueno, así que ya estén muy pendientes porque dentro de poco vamos a comenzar a grabar y el lunes no se pueden perder nuestra sección de mecánica aquí en Mi Mundo Motor. Por aquí nos escribe Nicolás Chico Cumbiambero Ramírez. Saludos desde Tacoma. Saludos también a ATX Juanitos. Dice gracias a Mi Mundo Motor. Saludos a todas las personas que se están conectando. Y recuerden estar muy pendientes de Mi Mundo Motor. Escríbanos. Queremos que ustedes sean los protagonistas en nuestra comunidad. Que nos digan qué quieren de que hablemos, de qué quieren su video, de los riders, de trocas, de su autocorazón. En fin, ustedes son los protagonistas de esta pasión que sentimos por los autos en Mi Mundo Motor.